Detrás de cada historia de éxito, hay una historia llena de grandeza, repleta de detalles que son capaces de estremecernos, de hacernos sentir orgullosos. Una historia de grandeza es capaz de relatar una hazaña increíble. En 1986, Grupo Ging comenzó a forjar su propia historia, una historia de éxito que se cuenta entre las mejores. Cuando un hombre visionario y emprendedor se fijó un gran objetivo, cambiar la forma de administrar el recurso humano. Estamos consolidados como una solución que ofrece diversos servicios al cliente. A lo largo de nuestra historia, hemos logrado generar un gran número de alianzas estratégicas con las más grandes y reconocidas empresas de servicios y valores agregados, con planes únicos diseñados exclusivamente para nuestros socios y colaboradores. Nos hemos convertido en una opción altamente rentable, mostrándonos como la mejor alternativa para satisfacer y mejorar las condiciones laborales, educativas, administrativas, de seguridad y salud de nuestros clientes, proveedores y colaboradores. Las mejores cosas de la vida se obtienen a través de la dedicación, paciencia, empeño y profesionalismo. Valores que Grupo GIN ha conservado e incrementado desde sus inicios hace más de 30 años. Actualmente, con más de 2.000 colaboradores, 2.500 empresas de todos los giros, Grupo GIN ha cumplido el objetivo de convertirse en la empresa líder en la administración de capital humano. Grupo GIN es una historia de éxito. Somos líderes en nuestro ramo y nos adaptamos a las necesidades específicas de cada empresa. Generamos mayores utilidades, reducimos gastos de operación, realizamos pagos justos siempre en tiempo y forma ante las instancias gubernamentales. Otorgamos prestaciones superiores a las de la ley y generamos mejor calidad en el capital humano adquirido. No es coincidencia que un socio consultor 100% rentable esté comprometido con sus clientes, quienes son lo más importante, siempre ofreciendo un servicio responsable, ético y completamente profesional. El personal de Grupo GIN se compone de profesionales altamente capacitados. De esta forma, podemos colaborar con nuestros clientes en todas las áreas de su organización. Damos capacitación continua y permanente en cuatro áreas multidisciplinarias de servicio. Dirección, operaciones, ejecutivas y administrativas. Grupo GIN se caracteriza por mantener satisfechos a sus clientes, proporcionando servicios de nómina, asesorías, selección, reclutamiento, competencias, plan de carrera, capacitación y desarrollo, integración, contratación e investigación. También se generan mediante SOFOM, soluciones financieras y modelos de negocio destinados a brindar satisfacción económica, tanto para las empresas como para las personas, pues la experiencia nos ha enseñado que no hay nada mejor que el bienestar de nuestros clientes. Grupo GIN está determinado a mejorar la calidad de vida del capital humano. Es por esto que ha puesto a disposición la tarjeta GIN PORTI, una forma inteligente de satisfacer las necesidades de su gente, brindando servicios de salud, servicios funerarios, seguros, protección, asistencia telefónica sin costo, redes de descuentos, servicios ópticos y paquetes de viajes. Además, tenemos empresas de diversos servicios, tales como publicidad, alimentación, gastronomía, entretenimiento, seguros, fianzas y agencia de viajes. Grupo GIN cuenta con Bauhaus, cuyo alcance es nacional, cubriendo más de un millón de metros cuadrados en el rubro de facility services, presente en 365 ciudades, con alrededor de 300 vehículos y más de 4.000 trabajadores. Frente a la adversidad, la unión es lo único que brinda esperanza. Por eso creamos Fundación GIN, con la determinación de formar parte activa en la creación de soluciones para enfrentar el enorme desafío que significa la pobreza y la desigualdad social en México. Fundación GIN es además un medio para seguir beneficiando a sus colaboradores y promover su crecimiento profesional mediante proyectos de educación, cultura, asistencia social y diversas campañas destinadas a cumplir nuestro objetivo. En Grupo GIN nos fortalecemos y crecemos continuamente, por lo que al día de hoy contamos con instalaciones y equipos de primer nivel en gran parte del territorio nacional. El nivel de compromiso que adquirimos con nuestros clientes es sobresaliente, pues existe la convicción de que sus problemas son nuestros problemas. Por eso, ponemos a disposición toda una red de asesores altamente capacitados, especialistas en diferentes ámbitos que van desde lo legal, laboral, contable, fiscal hasta lo civil. No existe problema alguno que pueda detenernos. Somos una gran familia conformada por grandes negocios que abarcan las ramas gastronómica, editorial. Seguridad y Facility Services, entre muchos otros. Y estamos convencidos de que nuestra familia cada vez será más grande. Se ha escrito una gran historia a lo largo de más de 30 años. Se ha recorrido un largo camino que se muestra sin fin en el horizonte. Estamos listos para recibir el futuro. Para hacer que nuestra gran familia crezca. Para enfrentar los retos venideros. Para seguir llenando nuestras páginas de éxito. En Grupo GIN hemos escrito una historia de grandeza. Una historia que apenas está comenzando.